La intensa búsqueda de narcóticos que realiza el gobierno de Estados Unidos en los diversos puentes fronterizos con México sigue dando fuertes golpes al narcotráfico. Los agentes aduanales y de protección fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Laredo y en el puente internacional Puerta de Enlace de Broadway, Texas, intersectaron en dos operativos diferentes drogas y dinero valuado en más de un millón y medio de dólares. El dinero incautado era trasladado a través de un SEAC Córdoba 2008 conducido por un ciudadano mexicano de 32 años de edad originario de Monterrey, Nuevo León. Debido a la conducta sospechosa, el oficial del CVP refirió al conductor y al vehículo para un examen secundario que resultó en el descubrimiento y la extracción de 22 paquetes que contenían aproximadamente $625,520 en moneda no declarada oculta en el vehículo. A todos los individuos se les permite llevar cualquier cantidad de moneda dentro o fuera de Estados Unidos, sin embargo, si la cantidad es más de $10,000, tendrá que informarle al oficial del CVP de no declararlo se convierte en contrabando y puede dar lugar a la incautación de la moneda, aseguró el director del Puente del Aredo y de la Secretaría del CVP. El segundo hallazgo fue hecho por los oficiales que trabajan en el Puente Internacional que comunica a Prostwil Tejans con Matamoros, Tamaulipas, quienes encontraron que en un Honda CVX 2012, el cual era conducido por una mujer de 23 años de edad quien reside en Matamoros, Tamaulipas, llevaba 12 paquetes ocultos dentro del Honda, los cuales dieron un peso combinado de 13.04 kilogramos o 28.7 libras de presunta cocaína. La cocaína de esta retención tiene un valor estimado de aproximadamente $918,400. Los oficiales del CVP se apoderaron de los narcóticos y el dinero y los vehículos. Los conductores mexicanos fueron entregados a los agentes de seguridad nacional, quienes se encargarán de realizar una mayor investigación. Para RN Noticias, Ismael Rubio.